No, no, salí, salí de aquí Bueno, gracias chicas, gracias por el apoyo, de verdad las quiero ¿Querés seguir sacándote fotos? O si no, lo que se me ocurre es armar una conferencia de prensa Ponemos los dos banners ¿Qué te pasa? Ey, yo me debo a mis fans, ok? Y además, ahora que soy un popstar, tengo muchas responsabilidades Bueno, me alegra ver que no se te sube la fama a la cabeza No me quiero imaginar lo que vas a hacer cuando largas tu disco, tus conciertos ¿Qué se siente ser uno de los ganadores de vidia? Alegledo, me hubiese gustado ser el único ¿Te molesta que Simón también haya ganado? No, no, no tengo ningún problema con eso, no tengo problemas con Simón Pero sinceramente esperé tanto este momento que quería ganar Además, me hubiese gustado llamar a mi papá, decirle Papá, lo logré, está todo bien, confía en mí Pero estás a tiempo de hacer eso, ¿por qué no lo llamás y le decís? No, técnicamente no gané, me baté, me baté y no me basta Ay, no, 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 nina, nina Anágrame que me desmayo, me desmayo, me desmayo, me desmayo No, 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 por favor, quiero que me tomaran una foto No, 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 chicas, chicas, perdón, ordénense Porque hay una fila tremenda y tienen que empezar desde el final de la fila O sea, puede ser una excepción porque yo soy tu fan número uno ¿Eres la presidenta de mi fans club? Obvio Ah, entonces necesitas un trato especial Oye, en serio, te felicito muchísimo, te lo súper mereces Gracias, si te ayudo no hubiese podido No, no fui yo, fuiste tú En serio que después de todo el esfuerzo que hiciste por la música, ahí está tu recompensa Me da muchísimo gusto que hayan ganado a los dos, mi novio y mi mejor amigo Bueno, vamos a la biblioteca porque necesito un guardaespaldas que me proteja de todas las fans ¿En serio? Bueno, entonces yo no voy a dejar que nadie se te acerque ¿No? ¿Nadie? No puedo dejar que nadie me quita a mi chico fresco Nadie te lo va a quitar No, no, no